Ok, vestuario 7 también, así que pasen por favor ambas parejas, vamos a ver cómo queda y quién avanza a la siguiente ronda. Tenemos a nada más y nada menos que a el Diablo y Jennifer que nos asombraron, nos dejaron hasta... ¿Qué es eso? ¿Qué está moviéndose? Ahorita no es para que estén haciendo esas cochinadas. Pero tenemos a Kevin y a la mexicana que nos dejaron mucho de ver. Así que no sé si ya tiene las puntuaciones finales, se las voy a leer a continuación. Ok, tenemos al Diablo y Jennifer con, de parte de Jocelyn, 38 puntos. De parte de Bessy, 37 puntos. De parte de Tía Lidia, 38 puntos. De parte de Emily, 38 puntos. Para un total de 151 puntos. Hasta el momento, la pareja mejor evaluada en el total de puntos de todos los jueces. Felipe y la Dormita se quedaron con 148. Y luego tenemos la pareja de Kevin, la mexicana, con una puntuación de Jocelyn de 28 puntos. De parte de Bessy, 30 puntos. De parte de Tía Lidia, 28 puntos. De parte de Emily, 25 puntos. Para un total de 111 puntos. La pareja peor evaluada de todas las parejas que han pasado. Así que la mexicana prefiere ir a hacer tortillas. Así que andate a hacer tortillas mexicanas. Porque la pareja que avanza en la siguiente ronda es nada más ni nada menos que el Diablo. Otra vez, otra vez, otra vez. Ay, qué lindo. Lo que no se querían antes. ¿Cuándo? No te tragaba la Jennifer. ¿Cuándo? Bien. Ah, no, la sarca que no te tragaba. La sarca, viejo. No, si ustedes tienen un pasado de San Isidro, ya me acordé. De gracia. En Malaja, San Isidro lo vimos. Ya no vamos a volver a revivir, ya va a haber. Ajá, yo creo que sí. Con ese movimiento creo que te han dado ganas de recordar el pasado. Ajá. Vaya, ok. Ahora vamos a la siguiente ronda, siguiente ritmo. Y es nada más y nada menos que otro de los ritmos favoritos de Bexy Saray, Fuente Ramos García. Y que la hacen recordar momentos buenos y malos en Honduras. Hasta traba los ojos la cochina. A ver qué fuiste a hacer a Honduras, ¿verdad? A traba los ojos. ¿Cómo dice la canción, mi amor? ¿Cómo dice? Ay, a mí me encanta. Punta. ¿A eso puede ser? Ajá, a buscar una punta. Punta, huevo. Ok, para eso vamos a llamar a dos parejas bien emparejadas. Tenemos a Gordor Melo Ismali y Juan Nigeli. Vaya, vamos a ver. Punta. Hija, ni que estuviera gordo. Bueno, así estoy. Vaya, vamos a ver. Este, y Marimelo, no sé qué están haciendo ustedes aquí, sinceramente, pero aquí están. ¿Cómo la? Ajá, al río. La punta es el único rama que no se me da. Y luego tenemos aquí a la Nayeli y a Juan que viene la, 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 y le está diciendo metele, mamá, metele, da todo lo mejor. No te, no puede decepcionar al ritmo que le tanto le gusta a la, a la, a la, a la, a la vidrionda. Sería una vergüenza si la Nayeli no pasa, ¿verdad? Anda, decile, anda, decile, aconsejala. Decile, que no importa, que, que de, lo, todo, todo, decile, 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 no, 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 escuche, escuche. Dale todo, no importa que tengas la pata podrida, pero no creo que la, la Ismari, la Ismari te gane. Eso tiene razón ella. Vamos, Imari. Te está dando bien, chau. Pero tiene, tiene razón la, una pasito ahí que le seguían, ahí quiero ver, quiero ver. Fíjate, fíjate, fíjate. Pero la mano como va primero, como va. Ajá. Movimiento de manos y movimiento de las caderas. Ok. Vaya. Y las patas como van, las patas como van, las puntas, las puntas. Así, así, así. Hasta los hambre, la desgraciada cochina. Vas a llevar fuego, mi gallo. Vas a ver. Vaya, vamos a ver. Así como la candela el fuente. Oye, Emelie. Oye, Emelie. Oye, Ina y Eli. Oye, Ina y Eli, como las dos están media así. No, no pasa nada. Oye, ¿y lo que dijo? No pasa nada. Ay, que a mí no me duele porque no lo hice, no lo hice. No, ajá. El pasado es pasado, digo Julio. Vivamos el presente. Julio, ¿dónde estás? Hay que superar el pasado, va. Y eso es el que va ahí. No lo hice, no lo hice. Es el pasado. Vaya, me digo, Julio. El pasado es pasado. Ahora estamos en el presente. Y por eso yo creo que voy a vivir el pasado. Ahora te voy a decir algo yo. El pasado. Es cierto, el pasado quedó allá. Pero ahorita está el presente. Y si esta maita te vuelve a ganar en esto, ese es el problema. No, el pasado. Es el presente el que importa. Ja. Para mí sí faltará mucho. Para mí pasará mucho. Para mí. Nayeli. ¿Yá, te va a dar un doblón? No, no te va a dar un doblón. Es así. Es de la medicina que te dejó la one. Ejercicio. ¿Esto me hubiera dicho Quintia desde el principio? Bailar. Bailar, punta. Si te lo dije en otras palabras, pues, pero no entendiste vos. Pero te digo, hace ejercicio Nayeli con ese pie, si no, no te va a quedar bien. Es el ojo del pie, así se llama, ojo de pie. Ah, no es ojo de pie. Como vos los ojos son grandes, el ojo de abajo también lo tenés así. Vaya, vamos a ver. Melo y Mari y Juanga Nayeli. Punta. Tío, y otra cosa. Está bailando mi canción favorita de Pumpa. Para que vaya a hacer... La Nayeli. No pasa nada. Ay Nayeli, ponete firme vos. Ay, toda guanga. Ponete firme como bailarina, hija. Como bailarina, ponete. Agarrar seguridad en vos misma. Ah, postura. Postura de bailarina. Mira a la Imani, ve. Ay, ay, Dios. Así ve, postura. Sí, postura aquí. También, mi mami, que de miedo. Va a creer, va como este viene. Postura, postura. Y la Imani, guapa, 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 guapa. Como aquí a poner, va. Nayeli, mira. Concentrate. Nayeli. Como decía la Kili. Proyecten, chicas, proyecten. Sí, no, yo estoy normal. Vaya, pues, proyecten, hija. Vaya, vayas, señora. Vaya, escuchala, ella, escuchala, escuchala. Escuchala, tu prima, escuchala. ¿Qué papi ha venido? ¿Escuchala tu prima? Escuchala tu prima. Escuchala tu prima. Es muy sensual. Aunque no pueda bailar bien. La puta. Pon, es que no importa. Es que sea la portada de Nayeli. Vaya, sí, ¿eh? Pues, decía que va a esperar, mamá. Si gana. Juan, ya hablaste vos aquí con tu pareja, pues, Juan. Ya. Ya hablaste con tu pareja. Sí, hablamos. O le has dejado que hagan lo que ella quiera. Yo la aconsejé, yo ya le dije. Pero ella sabe lo que le dije. Nayeli, ¿qué te está pasando? Si vos detes esto en los bailes, se habla. Pila, pila, pila. Pero yo no sabía que la primera me iba a tocar punta. Hija, pero podías avanzar a la otra ronda y no va a ser punta. ¿Qué le dije a bailar bueno? Vaya, imagínate, tal vez nunca bailaba punta. Preguntale ahora a Cortomelo. No me voy a bailar punta. No importa que no bailes. Y es que la paga me lo comiera. Ahora preguntale a Cortomelo. Mirá bien. El jugo estábamos gritando no me ha bailado punta. En el jugo. Ahora preguntale a Cortomelo si ha bailado punta. Ah, yo sí le he bailado punta. Pero si ha agarrado la punta. Porque vos sí te gusta. Ay, no, pues, oírtelo. Oírtelo. Si hay algo que me hubiera gustado el perreo para aprovechar a Juan. Pero como aquí no es lo que te gusta, sino lo que te toca. Mirá a tu sobrina favorita, tu prima favorita, la Angie. No le salió lo que quería, pero ni modo. Pero es de echarle ganas. Sí, sí, sí. No, pero no todo le gusta. ¿Para que no todo te gusta? No todo me gusta. Sí, no todo te gusta. Sí, el mundo todo le gusta. O sea, sí, pero ya después se arrepiente. Eso sí. Ah, de baile sí todo me gusta. Todo te gusta de baile. Ah, vaya. Bueno. Vaya, entonces, en este caso vamos a dejar a Lizmari y a la Nayeli que hagan el pierre, papel o tijera. Porque entre ellas va a estar la definición de quién va a pasar la siguiente ronda. Porque la Nayeli sí ya ha bailado, pero ahí está la pata. Ahí está la de Lizmari que nunca ha bailado, pero tiene la mejor actitud como tiene que ser. Porque ella no está jodida. Nomás de la espalda que casi ya la quebraba. Y tenemos a Gordomelo que parece que a Hawaibá. Y tenemos a los otros que parece que imitó al Gordomelo con él. Este es un baile caribeño. Caribeño, no hawaiano. Ya. Ya. No estoy bien. Miren. Ah, pues la regué. Ya. Pues yo ya vino. Este es el que está jodido porque está imitando las nada que veros. No, yo andaba desde un principio, lo que pasa es que no me la había puesto. Cama. Desde uno principio. Vaya. Entonces, aparte de que mira, tenés que tomar en cuenta que ellos ya andan combinado con eso. En cambio, tu pareja no te está siguiendo. Así que yo te recomendaría que te quites eso, papá. En otras palabras, quitátelo, pasmado. Vamos a ver. ¿Quién fue a copiar? Fue él. Porque yo no le he dicho, ponete esto. Mi amor. Ok, vamos a ver. Y esto se define así. Piedra, papel o tijera. Bien, bien. Van ellos primero. Así de fácil. Bien, Mari y Mari. Mari, un consejo ahí para tu, para tu, para tu, la niña y Mari. Un consejo ahí para Mari. Pierda. Un consejo de baile, mamá. No hay nadie que le hagan, no hay nadie que le hagan, porque es un tipo de baile que se gusta bastante. Dejo los menes y las manitas. Mirá, es importante, es necesario bailar con puta, como dijo la Nayeli, o lo puede hacer con los pies en la tierra. Mire, no es exactamente necesario poner a... Muévase, muévase, ¿quiere ver cómo lo hace usted? Bueno, yo no puedo así, o sea... Voy a hacerlo con los pies en la tierra. Yo lo puedo hacer así, ¿ves? Sí, después de entonces, papá. Entonces, no es excusa. No es excusa. Vaya, mira, que ya, maita, vayan y... Mire, mire, mire. Oye, la... La actitud. Entonces, ya vemos que aquí lo que cuenta es la actitud. La actitud. Bye.